Tema, tema de los chupetones, sí señor, la danza, la danza del espíritu Bailamos cuando quieras chupetón Así que ya lo escuchaste es lo nuevo, nuevo del grupo, los chupetones Bailamos cuando quieras chupetón Un sonido, Astro Boy Escucha que sabor, 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 sabor Jorge, los chios, 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 chios Grupo los chupetones, son, son, son La danza del espíritu tienes que bailar Tema nuevo, nuevo, disco nuevo, 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 nuevo Un sonido, Astro Boy Ajá, 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 ajá Las cumbias como blandos Así se baila, brincando y jalando La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú lo bailas ya lo verás Que como un espíritu siempre andará Y dice Y si tú lo alegrarás Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Todos bailan en New Jersey En Nueva York Y en Atlanta, Georgia Baila la cumbia chingona Con sonido Astro Boy Ya lo verás Que como un espíritu siempre andará Que como un espíritu siempre andará Baila la cumbia chingona Con sonido Todo, 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 todo bailan Todo, todo, todo sin parar Y dice Para publicidad de Solchi Sonido Sonido Astro Boy Para sonido Para sonido Canadá Hermanos Sonido Sonido Astro Boy Y dice Para mi gente de Toluca Para sonido Rayo Sonido Astro Boy Para mi gente de Toluca Y dice Para la niña De los ojos bonitos Hasta temparcito Morelos Con sonido Con sonido A Astro Boy Y para la familia Soto Con sonido A Astro Boy Y dice Esos tambores Hasta Nueva York Sonido Astro Boy La danza del espíritu Tienes que bailar Y si tu lo bailas ya lo veras Que como un mundo cantará Y alma y espíritu alegrarás Así lo baila La reina de la noche Karen Uripe Todos bailan Todos, 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 todos sin parar A que sabor Y dice El saludo Para la familia Salas La familia Morales La familia Roldán Hasta Santa Rita Caguapa Un sonido Astro Boy Y dice Para Andrés Más El seguidor El seguidor De sonido Astro Boy Así se baila Brincando y jalando Y se va Y se va La danza De los espíritus Sonido Astro Boy Tema De los chupetones Sí señor La danza La danza